Este, serví la de yo, pero no, no, no puedo, pues, por no. ¿Tú ha intentado o no ha podido? Eh, pues a veces, cuando quiero ponerme a ver en la noche, me gana más el sueño, o así, pero quiero, pues, pero a veces me queda la misma. A mí como un circo. Ok, cierra los ojos, por favor, ahí. ¿Eh? Cierra los ojos, te va a dar por ti. Sí, una vez más glorificado, siempre Jesús, siempre tú glorificado, Señor, estás aquí, Señor. Siempre tú glorificado, Señor. Demonio, ¿quién eres tú, demonio? El demonio que está apretando a esta niña que no se entrega al Señor más. De hecho, es el trabajo tuyo, demonio, ¿quién eres tú? El nombre de Jesús responde. ¿Eres miedo? Miedo está, sé, miedo. De hecho, es un conocido, un popular. Miedo, ¿qué estás haciendo? Miedo. Te hablo en el nombre de Jesús, miedo. Miedo. Miedo, te hablo en el nombre de Jesús, miedo. Miedo. Se acabó tu tiempo con esta mujer, ¿ok? Miedo. Miedo, se acabó tu tiempo con esta mujer, ¿ok? ¿Entienden eso, miedo? Estamos en el pertenencia de Jesucristo. ¿Qué pasa al rey? El pertenencia del rey de reyes son los señores. Estamos en el culpado por el pecado que cometió. O los antepasados. Tiene que pagar. Tiene que pagar a ella, claro. Tiene que pagar. Tú estás por esa cosa, tienes que pagar. Ofendieron al Señor. Ofendieron al Señor. Tiene que pagar. Pero para eso Jesús se puso en lugar de ella. Tú sabes que Jesús puso en lugar de ella. Y todo el peso, el castigo lo llevó a Jesucristo. Tú sabes que Jesús te lo doble pegar o golpearon. Y son de todo a Jesucristo, todo. Su sangre la derramó. Su sangre la derramó, Jesús de Nazaret. Y murió en la cubeta al baño. Murió. Por supuesto, la tercera, resulta dentro de los muertos. Que se sentaba, ahí está Dios Padre. Es el Todopoderoso Jesucristo. Pero Jesucristo pagó totalmente la deuda de esta mujer. Totalmente la deuda. Esa maldición que tu madre tenía, Jesucristo la pagó. Porque Cristo está maldito que colgada de un madero. Jesús hizo maldición en la cruz del caballero para dejar todas las maldiciones. Esta mujer queda libre, esa maldición de los antepasados. La maldición de la que él se acudió. Quedaron libres. El hermano tiene que pagar esas cosas, hermano. Igual los pecados. Igual la brujería. Los pactos. Todo quedó anulado. Así que tienes que irte ahí para siempre en el nombre de Jesús. Desocúpalo. Fuera para siempre. Fuera. Te vas a todo tu reino en el nombre de Jesús. Te vas a todo tu reino. No dejes ningún demonio. ¿Está claro? No dejes ningún demonio en esta mujer. ¿Está claro? ¿Sí o no está claro? Ok. Fuera para siempre de ella. En el nombre de Jesús. No lo vas a entrar más en esta mujer. Con el calibre, de miedo, de rechazo, todas esas cosas, de sufrimiento. Todo. De tristeza, pena, soledad. Todo. De todo. Se van todos los demonios ahí para siempre. En el nombre de Jesús. Estamos ahí para siempre. No se quedan ni uno solo. No tienen nada que hacer ahí. Fuera para siempre. Está bien cansancio. Todo. Todo. Pereza. Todo. Todo se va de ella. En el nombre de Jesús. Todos. Todos. Te suben. Te suben a todos. Todos se van de ella. En el nombre de Jesús. Todos. Fuera de ella. Está en la parte sexual. Sale todo ahí. Todo. Cancelo también todas las brujerías que hayan hecho ahí en el nombre de Jesús. Cancelo de la brujería. Todos los cancelos. Queda todo destruido. Estamos ahí quedan libres ahora. De eso que me la... Fuera de ahí el nombre de Jesús. Para siempre. Todo fue para siempre. Todo fue para siempre. Todo fue para siempre. Todos. Se van de ella. Nada se queda en ella. Nada. Nada. Ni miedo. Para siempre. Todo fue para siempre. En el nombre de Jesús. Eso es para todos. Se acabó. Se acabó. Esta mujer queda libre ahora. En el nombre de Jesús. Queda libre. Esta mujer queda libre. 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 Esta mujer queda libre ahora. En el nombre de Jesús. Libre. No se queda en nada. Estamos en nada. Nada. Se queda ahí. Pagó Jesús por ahí. Totalmente la deuda. Pagó totalmente la deuda. Jesús. Cristo en ella. No se puede quedar nada escondido ahí. Ni engaño. Ni mentira. Nada. Ni soledad. Ni tristeza. Nada. Fuera de ahí. Como el que ha librado. Todo fue para siempre. Todo fue para ahí. Todos. Todas se ocupan. No se queda nada en esta iglesia. Nada. Los arranco de ahí. Los desarraigo en el nombre de Jesucristo. Y no me pueden entrar a la iglesia. Todos en el nombre de Jesús. Esta mujer queda libre ahora. Usted no puede quedar sin el tejido. En un segundo más. Todas se ocupan. Fuera. Tienen que irse todo ahí. Todos tienen que irse de ahí. Todos tienen que irse de ahí. Usted sabe la verdad. Usted sabe la verdad. Jesucristo la compró y la justificó a peso de sangre. Usted no puede quedar sin ahí. Ya tienen que desocuparla. Desocuparla. Suéltela. 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 En el nombre de Jesús. Suéltela. Fuera de ahí. Cancelo todas las brujerías. Todos los conjuros. Los rezos que hayan. Yo te contacto a esta mujer. Todos los cánceres los destruyen. En el nombre de Jesús. Me calibra ahora. Fuera. Fuera de ahí. Desocuparla. En el nombre de Jesús. Desocupenla. Se acabó la sangre. Se acabó. Se acabó. La sangre sí. Ya terminó. Como el que ha liberado. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Te expulso. Sale por dentro de ahí. Como el que ha liberado. Como el que ha liberado. Fuera para siempre de ahí. Todos los reinos de ahí. Estamos todos los reinos. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí todos. Desocupela. Fuera. Desocupen su corazón. Sale tristeza. Desánimo. Ese corazón que va limpio ahora. De nada me perdono. Ya tienen que irse. Estamos para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. Desocupen su corazón. Desocupenla. Desocupenla. Desocupenlo. 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 Miedo para siempre. Te da tiempo para siempre. Miedo para siempre. Fuera para ahí. Son fuera, papita, son fuera de ahí, se acabó. Miedo, fuera, se acabó. Fuera, fuera. Suéltala, suéltala. Te arranco de ahí, en nombre de Jesús. Me calibra ahora, te arranco de ahí. Fuera de ahí, pereza espiritual, tristeza profunda. Fuera para siempre, te me calibra ahora, en nombre de Jesús. Libre, libre, para siempre de ahí. Suelta su corazón, suelta su corazón, suelta su corazón. Suelta la rechazo, se va de ahí, en nombre de Jesús. Queda libre, suelta la rechazo. Suéltala, suéltala, suéltala. No tienes nada que hacer de ella. Tú sabes que esta moría fue comprar el precio de sangre, fue redimida, fue justificada por Jesucristo. Tú no te puedes caer en ella, no tienes ningún hecho legal ya. Tienes que sucuparla. Tú sabes la verdad, demonios, tienes que sucuparla. Fuera del nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera de ahí. Fuera de su espalda, fuera de su corazón. Fuera para siempre, en el nombre de Jesús. Todo es todos, 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 son todos. El nombre fuerte lo va a hacer en nombre de Jesús, con su reino, lo he hecho para siempre fuera de ahí. Te arranco en el nombre de Jesús ahí. Meto la espada, uno de este arranco en su corazón, está ubicado en el nombre de su cuerpo. Le abro la mujer, las piernas, las cadenas, 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 las cadenas. Libre, 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 libre. Ahora, libre, 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 libre en tu nombre Jesús. Toma el calibre en tu nombre Jesús. En el nombre de tuyo Jesús. Todos los demás los hechos fuera de este hombre para siempre, Señor, en tu nombre Jesús. Todos los demás los hechos en tu nombre Jesús. Todos. Todos. No sé que hay un demonio en tu nombre Jesús. Jesús, Nazaret, tú el signo. Recito la ofrección siempre de tu Señor. Toma el calibre en tu nombre Jesús. Espíritu Santo de Dios, recibe el Espíritu Santo de Dios. recibe el espíritu santo desde hoy en esta mujer y mi interacción si limpia esta mujer salentamos su corazón no hay que poner nada en tu pensamiento nada en tu nombre libre queda libre y sana en el nombre de jesús todo lo que tiene una cosa arrancó de raíz lo desarraigo su corazón en su pensamiento de sus cuerpos partes íntimas sus brazos piernas de sus pies los al desarraigo hecho fuera para siempre en nombre de jesuares estamos el que al libre ahora o desarraigo o desarraigo el nombre de jesús pueda para siempre suelta su corazón suelta tristeza tristeza fuera fuera tristeza fuera tristeza fuera tristeza no te vas a quedar tristeza de casa fuera de la tristeza fuera tristeza alcalde a tarde tristeza y sufrimiento El nombre de Jesús para siempre Sale tristeza y sufrimiento En el nombre de Jesús Sale tristeza y sufrimiento Sale tristeza y sufrimiento Sale tristeza y sufrimiento Tristeza y sufrimiento se va a dar En el nombre de Jesús, fuera de sufrimiento Fuera de sufrimiento, soledad te va a dar Te vas a dar, se acabó Rechazo se acabó, tiene que ir a rechazo Fuera para siempre El amor queda libre ahora En el nombre de Jesús queda libre Toda la brujería está unido ahí Comidas, bebidas, todo va a ser el nombre de Jesús Las canciones, todos los conjuros los canciones El nombre de Jesús, todos los patos y serán Las canciones, el nombre de Jesús queda libre ahora El nombre de Jesús queda libre ahora Libre, libre Libre Tengo que quedar libre ahora, el nombre de Jesús libre Sabes lo que es por la fila, la silla Lo que sea, el condito de muerte se va a dar para siempre Lujuria, todo Lujuria se va, también se va a lucuria Todo lo que es parte sexual También se va a traer en el nombre de Jesús Cualquier cosa que se va a ir por la inmunda se va Todos se van de allá Todos Todos suéltanla Eres libre, hija de Dios Abre los ojos Álcele la cara Está la servilleta La servilleta Ahí Tienen garganta, ¿eh? Tienen garganta Eso sale en mi video Hermano, estamos en una casa acá Aquí en 12, hay que ver ¿Cómo estás? Bien No No Sentía algo que me sentaba Punté el pecho Y Y Y Y Y así Siento que no salió Sí, salió, sí Y hace un momento tenía Dolor de cabeza A ver si va a ir Tenía dolor de cabeza ¿Ya está aquí todo? Ya Claro Di gracia, eso es por liberar Gracias, eso es por liberar De real, ¿ok? Ahora ya puedes leer más las palabras de Dios, ¿ok? La congureca todo, ¿ok? Bueno, sí Bueno, sigo un chipmán 5, guerrero Bueno, bendiciones pues Chao